¿Un gran escritor recomienda empezar por el final? ¿O lo más cerca del final? Esto es lo más cerca del final. Profesores juntos. Ponemos a los profesores juntos a debatir y a reflexionar. Claro que todo el mundo tiene en mente lo que es una escuela, y en una escuela hay profesores y están juntos. Sin embargo, no están tan juntos. Las aulas están cerradas, la mayoría de las veces, y solo se reúnen cuando en el horario pone que hay reunión, lo cual no es lo mismo. Porque no van allí de forma voluntaria y la conversación que allí se genera durante una hora no tiene la relevancia de una reunión informal en la que todo el mundo comparte el propósito. ¿Cuál es el propósito de poner a los profesores juntos? Ahora vamos con ello, pero esto tampoco es fácil. Nosotros tenemos un presupuesto cero, somos cinco dinamizadores, nuestro sueldo es el presupuesto, digamos, no hay otro presupuesto, pero alguien tiene que estar detrás. En este caso, la administración, junto con Escola Nova XXI, el ICE de la Universidad Autónoma, la Universidad Ciudad Mestres Rosa Sansa, y liderado por el Consorcio de Educación. Este es el pacto que se firmó en febrero del año pasado, es decir, que poco más de un año que hemos empezado. Empezamos con 150 centros que voluntariamente tenían esta inquietud de repensar el propósito de la educación, hacia dónde vamos en este contexto tan complejo, tan cambiante, tan incierto. Y este año se han sumado unos 44 centros más, ya son 200 centros públicos concertados de primaria, de secundaria, de la ciudad de Barcelona, organizados en redes, redes territoriales. Es decir, esta imagen, pero con las cadiras, las sillas ocupadas. Este es el punto de partida en febrero del año pasado. Y esto es lo que sucede en cada uno de los centros que se convierten en anfitriones de cada una de las sesiones. Es decir, no necesitamos una sede. Cada escuela hace de anfitrión de una de las sesiones, más o menos unas dos sesiones por trimestre. Esta escuela se ocupa de preparar el espacio. Nancy Dixon comentaba la importancia del espacio. Para nosotros es clave. No solo eso, preparan café, porque el encuentro dura más de cuatro horas. Y después del café, además, aprovechamos para visitar el centro para que nos enseñen lo que nos quieran mostrar. Es una pequeña visita, pero sirve para enseñar nuestra casa. A estas reuniones vienen dos personas de cada centro. A poder ser una del equipo directivo, de la jerarquía, y una de lo que hemos llamado el equipo impulsor, lo que Cotter llama la redarquía. Es decir, dos personas que conectan con quien planea y dirige y con quien puede tener ideas, pero que si no se les pregunta, nunca las tendremos en la mesa. Estas dos personas que vienen al encuentro después vuelven al centro y trasladan lo que ahí ha sucedido con la intención de que eso que han vivido suceda en el claustro y no solo en el claustro, sino en el aula. Es decir, todo lo que hacemos con ellos son situaciones de aprendizaje transferibles al claustro y transferibles al aula. Da igual quien sea el aprendiz, puede ser el maestro, puede ser el alumno. De lo que se trata es de oír todas las voces. Fijaos que están en círculo. Esto es un debate socrático. Las personas del centro están haciendo un debate, las del círculo exterior están anotando el feedback que darán a los del círculo interior. Todo el mundo está activo. Después se da la vuelta a los círculos, se cambian los roles. Es decir, imaginad esto en un aula. Se oye la voz de todos los alumnos. No es el profesor el que habla y los alumnos que escuchan. Necesitamos poner al profesorado en esa situación de aprendizaje para que entienda la diferencia. Para que entienda cómo va a construir un alumno su voz si no la escucha nunca. Hemos escuchado esa frase hoy también. Cómo construimos nuestra voz si no nos escuchamos decir lo que pensamos. Esta es una parte importante del programa. Entender cómo cambiar las dinámicas de aula y las dinámicas de conversación de los centros. Esta es la hora del café. Un momento muy importante. Hoy también lo hemos escuchado. Le decía a Nancy Dixon que todo lo que ella estaba explicando resonaba en nosotras. Somos un equipo de cinco dinamizadores. Está conmigo Merce Mas. Todo lo que ella ha explicado. Los momentos de face to face and food también son importantes. Son muy importantes. Los momentos de visita. Cada centro decide. Hay quien decide mostrar una exposición que ha hecho. Hay quien decide enseñar las instalaciones porque acaban de hacer una reforma del patio. Hay quien decide mostrar cómo aprovechar los pasillos como espacios de aprendizaje. Y hay quien enseña un producto final de un proyecto o algo más cotidiano. Alguna pared que cambia más a menudo. Incluso hay quien saca a los niños de clase y les hace venir al encuentro para mostrar un trabajo que acaban de finalizar. Es decir, no hay normas. Todo es voluntario. Cuatro ideas de por qué esto es importante. Y son de Michael Fullan y Andy Hergraves de un libro que hemos leído y nos ha apasionado que se llama Capital Profesional. Y dicen esto. Las escuelas que alcanzan mayores logros tienen niveles más elevados de confianza entre docentes y alumnos, familias, administradores y colegas. La confianza es una palabra que también se ha puesto en mayúsculas hoy. Claro que habría que hablar de los logros. ¿Qué logros? ¿Para qué? ¿Qué buscamos? ¿Qué logros buscamos? Nosotros sabemos que nuestros alumnos tienen que desarrollar competencias para la vida. Eso es algo complejo, como todo lo que sucede en un entorno escolar. Complejo, dinámico y cambiante. No sabemos qué trabajos tendrán, pero sabemos que no trabajarán solos. Por ejemplo. Es decir, que lo primero que tenemos que transformar es la mirada sobre los logros. La mirada tradicional sobre los logros académicos. No estamos hablando de aquellos logros académicos que se proponían nuestros profesores. Son otros logros y son muy complejos. La colaboración informal basada en la confianza y en las relaciones construye capital social, que a su vez es la base del capital profesional. El capital social es el que nos da acceso al capital humano. Nos abre la puerta de lo que saben los demás. Las culturas colaborativas no evolucionan deprisa. Requieren tiempo, rutinas, trabajo paciente. No hay atajos. En cuanto a las rutinas, Susana comentaba que una de nuestras herramientas, base para la mejora continua, es la indagación. Y hemos adoptado una herramienta que se llama espiral de indagación. de unas profesoras canadienses, Linda Kasser y Judy Halberd, por consejo de la OCDE. Las diferencias entre culturas colaborativas dependen de si existe suficiente confianza, respeto y comprensión en una cultura para cualquier nueva estructura u organización que tenga la capacidad de hacer evolucionar esa cultura. Es decir, ¿hasta dónde abrimos la puerta? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cambiar? ¿A qué no vamos a renunciar? Eso nos hace preguntarnos ¿cuál es el ADN de nuestro centro? ¿A qué no vamos a renunciar nosotros? ¿Y a cuántas cosas podemos renunciar o debemos dejar de lado para abrazar otras nuevas? ¿Hasta dónde nos vamos a transformar? Esta idea es muy poderosa porque cuando uno da este primer paso no sabe hasta dónde está dispuesto a dejarse transformar y no sabe cuál es el camino. Por lo tanto, tanto la confianza como el respeto como la comprensión, un clima de seguridad es básico porque si me equivoco tengo un equipo que está detrás y que me respalda que también se ha equivocado y aprendemos y aprendemos juntos. De esto os hablaba del capital humano y del capital social. El capital humano es muy individual. Si nos lo quedamos cada uno para nosotros no hará avanzar una organización. Sin embargo, en las relaciones personales encontramos ese capital social que nos abre la puerta al capital humano de los demás que nos hace aprender. Sin embargo, la escuela es tan compleja o un hospital o una red de hospitales o cualquier organización humana como los humanos somos complejos, cualquier organización humana es compleja, dinámica y cambiante. Tanto que con esto no hay bastante. Dicen, he leído un artículo que explica que un profesor toma unas 1.500 decisiones al día. Somos expertos en micro decisiones. Cada uno las suyas. Necesitamos un capital decisorio. ¿Quién tiene más capital decisorio? En principio, ¿quién acumula más experiencia? ¿Quién se ha hecho más preguntas? ¿Quién ha compartido esas preguntas, esas dudas? No necesariamente quién tiene más respuestas, sino quién se ha enfrentado más, quién se ha hecho más preguntas. Nuestras redes para el cambio, Charsas para el cambio, es un entorno donde hacerse preguntas más que un sitio al que venir a buscar respuestas. El valor de la pregunta, de cuestionar las cosas, de pensar ¿por qué tenemos que seguir haciendo esto así? ¿Por qué lo hemos hecho siempre? Es decir, compartir esa experiencia de capital decisorio y hacerlo crecer. Estos son los objetivos del programa. Esta diapositiva es difícil, por eso he pintado algunas palabras de las que ya hemos hablado aquí. Hay una parte importante de este programa. Es un objetivo institucional que compartimos, además. Sabéis que cuando los padres, las madres buscan una escuela, se informan, van a sesiones de puertas abiertas, comparan y ven diferencias. Y tiene que haberlas. Cada casa es diferente, cada escuela es diferente. Y sin embargo, aunque tiene que haber diferencias, también tiene que haber algo en común. Esta equivalencia entre centros, este protocolo común, este vocabulario compartido y de eso nos ocupamos también. Este es nuestro horizonte compartido y se basa en estos cuatro ejes. Pasaré esto muy deprisa. Propósito, prácticas, evaluación y organización. En cuanto al propósito, nos basamos en esta publicación de UNESCO, Repensar la Educación, Rethinking Education, nos habla de las competencias para la vida que tenemos que desarrollar en nuestros alumnos. En cuanto a las prácticas, nos basamos en esta otra publicación de la OCDE, los siete principios del aprendizaje, los diré uno detrás de otro. El alumno debe ser el centro del aprendizaje. El aprendizaje es de naturaleza social. Las emociones forman parte importante del aprendizaje. Hay que tener en cuenta las diferencias individuales. La evaluación tiene que servir para aprender. Hay que buscar el esfuerzo con sentido, no la sobrecarga. No por tener más deberes, la escuela es mejor. Y por último, lo que se aprende aquí se tiene que poder transferir allí, a otro contexto. Esto es fácil de enumerar, pero no tan fácil de incorporar a las prácticas diarias. El ejemplo del diálogo socrático de antes es un ejemplo de una actividad que respeta todos estos principios. El maestro está fuera del círculo, está callado, como mucho hace alguna pregunta. El alumno está en el centro. También, el eje de la evaluación es clave porque aquí tenéis una sesión sobre evaluación. Como nos dice Miguel Ángel Santos Guerra, no se debe, en realidad no se puede, despojar a la evaluación de sus dimensiones éticas, políticas y sociales. Evaluar para aprender, no para clasificar. y otra de nuestras referentes, Neusan Martí, en evaluación. No queremos esconder los errores, sino documentar el aprendizaje. Nosotros, nuestros profesores, nuestros alumnos. Esto es un cambio de mirada sobre lo que sucede en un aula. No borremos lo que está mal, documentemos el proceso. Y por último, la organización. Creo que tengo que acabar por aquí. Quedan como 50 diapositivas más y fotografías porque nos apasiona. Pero, esto es un ejemplo de cómo imaginar una organización muy diferente de la mía. Pues, de varias formas. Por ejemplo, hemos visto la película Most Lately to Succeed, Escuelas High Tech High, un ejemplo totalmente distinto. Asignaturas fuera, horarios fuera, colaboración de profesores. Nos ha puesto en crisis y nos ha dado una oportunidad. También, hemos invitado a las profesoras de Canadá a explicar su método. Y también, veis aquí, una visita. Las visitas son una manera, visitas entre centros que también organizamos aparte de nuestras sesiones, una manera de ver cómo lo hacen los demás. Simplemente para inspirarse. Es el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Pues, dejaremos la presentación. Sí, sí, es verdad, gracias. Muchas fotografías, sí. Y, una parte que quizá os puede interesar es que tenemos una red digital, esta, transformacioeducativa.cat. Cada X es un grupo, una red. Es una red de redes. Es una plataforma NIN y cada grupo de escuelas tiene su propio espacio. ¿Qué tenemos aquí? Pues, desde la agenda para poner nuestras sesiones de trabajo a una pestaña dosier para poner todos los materiales, un sitio donde podemos hablar, un blog, un fórum, un sitio para fotografías. es la capa digital de lo que sucede cada día. Y, como anécdota, veis, la barra más alta es la franja de edad de los participantes, la más alta es entre 25 y 44, no está mal, y el color naranja son mujeres y el verde son hombres. nos gusta decir que la innovación es femenina porque, además, veis, las sierras son los fines de semana, las partes bajas es el fin de semana, los hombres no están el fin de semana, las mujeres sí. Por lo tanto, la innovación es más femenina, al menos en Barcelona. Y gracias. Aplausos